¡Papá! ¡Papá! Nunca olvides almorzarlo, papá Del hijo que abandonaste ¡Papá! A mi mamita adorara papá Le dejó un beso en el aire No quiero verla llorando, papá, y me voy sin avisarte A mi hermanita Carmela, papá, le dejó mi tocadito Para que toquen las noches, papá, la canción de tu hermanito Tu abandonaste a mi madre, papá, sin mirar las consecuencias Dejando dos hijos solos, papá, y una mujer indefensa A mi hermanita Carmela, papá, le dejó mi tocadito Para que toquen las noches, papá, la canción de tu hermanito Mi hermanito Carmela, papá, y me voy sin atención M西 Rina Regale